La orden de localización e inmovilización al ex vicepresidente Jorge Glass se da por el caso de malversación de fondos de la reconstrucción de Manaví y no por el caso metástasis, así lo informó la fiscal general del estado Diana Salazar pero Jorge Glass se encuentra refugiado en la embajada de México, algo que genera rechazo desde algunos asambleístas y aquí no puede escudarse los temas de la justicia común para ir a decirme asilo en cualquier lado o sea, primero debemos diferenciar, si se trata de un tema ordinario de la justicia común, todos deberían apoyar y si no tienen nada, como dice alguien, vea que la justicia la aclara pero ahora resulta que alguna cosita está pasando y uno coge y va a un asilo político en cualquier lado y así no se aclaran las cosas Por su parte el correísmo considera que Jorge Glass está en todo el derecho de solicitar refugio y que si bien se ha señalado que es por el caso de reconstrucción de Manaví existe sospecha que también se lo requiera por el caso metástasis Nos llama profundamente la atención la seguridad, sobre todo del ex vicepresidente ¿Pero no estaría no colaborando con la justicia para su declaración? No tiene una orden de detención, justo en este momento, cuando se está tramitando un juicio político en la asamblea se hace un requerimiento judicial para que se dé detención, localización y captura al ex vicepresidente Jorge Glass creo que hay una serie de situaciones que pueden preocupar Para la fiscal general del estado Diana Salazar, la situación de Jorge Glass debe resolverse en los tribunales y no en las embajadas Por otro lado, la Corte Constitucional dispuso sanciones a los abogados de Glass, Fausto Jarrín y Carlos Alvear por abuso del derecho al haber interpuesto un sinnúmero de veces, habeas corpus obstruyendo así la justicia Dichos recursos permitieron a Glass salir de la cárcel cuando éste enfrentaba una condena por cohecho en el caso Sobornos Además, la Corte dispuso el envío de la documentación a Fiscalía para que, de ser el caso se inicie un proceso penal contra el juez de Puerto Viejo, Bani Molina quien permitió la liberación de Glass en el año 2022 Informó Valeria Navarro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!